como minimizadas para ver más tener campo de visión chicos los que quieran minimizar esto también funciona es un tip muy antiguo este del origen de los tiempos chicos este tipo funciona siempre funciona igual vale en google chrome por ejemplo para poder minimizarlo tú le das al control vale ya sea el control izquierdo y el derecho da igual en tu teclado le das al control y con la ruedita le das hacia abajo vale y achicas cosas haces que tu nave se vea más pequeña que tengan como más campo de visión vale se ve más pequeño no se ve tan tan cercana vale y acá en lo que debe hacer el cliente dar corre ya no funciona con la ruedita no funciona con el control ruedita acá en el cliente funciona con el control y con el más o el menos vale por ejemplo si lo hay control más se acuerda chicos que se acerca ahí le puedo seguir acercando hasta que se ve hasta que no se ve una puta mierda el mapa y solamente se ve mi nave no entonces si lo quiero alejar le doy al control menos vale y se va achicando se va achicando hasta que queda así tal cual así como se vería normalmente vale chicos pero yo como estoy recolectando aquí cajitas lo achico un poquitito más para que se vea un poquitito más lejos las cajitas y todo eso no se encuentra que tengo más alcance de esta manera una vez que ya carga la cajita la roja se encuentra que cuando carga ya tengo un poquito más alcance antes de antes de que desaparezca vale de esa manera se hace otra manera que también lo pueden hacer acá en el cliente nuevo dark orbit es la siguiente se van acá en acción no y le dan acá por ejemplo zoom in le das un zoom para que se acerque no y luego si quieres que esas que se aleje le das zoom out no las aquí varios zoom out y de esa manera lo puedes alejar hasta este punto que yo creo que esto ya es un despropósito total vale yo lo dejo más o menos yo lo dejo más o menos así no así me va perfecto vale pero lo pueden acercar o lo pueden alejar ya sea acá con el botón de acción que tienen aquí desde el mismo cliente o lo pueden hacer con el control más menos o incluso si están en google chrome con el control más la rodilla vale arriba o hacia abajo y